Hola amigos como estan? Les hablo su amigo Firestorm, ponganse cómodos porque el video esta a punto de empezar Hola a todos, estamos de vuelta en Minecraft 1.5.2 El dia de hoy es un capitulo especial y se preguntaran porque estas aqui Firestorm con madera en la mano y solo Pues bueno, estamos en el mundo de supervivencia y pues el dia de hoy vamos a platicar un rato de algunas cosas que pues pasaron En un capitulo que iba a grabar exactamente para el dia de hoy Bueno, lo que paso fue bastante gracioso ya que pues me mori cerca de 4 veces seguidas Y fueron maneras muy tontas de morir, bueno a continuacion les dejare que las vean Pues, bueno no miedo, estoy un poco nervioso Porque siento que voy a morir el dia de hoy Eso es todo Y pues bueno, me mato de nuevo Por favor, por favor, ¿por qué me pasa a mi? Pero bueno, estoy haciendo de noche, en serio Que buena suerte tengo No En serio, es que no, te puede pasar algo mas horrible que a mi Es que no, es que no puede ser posible Soy el tipo mas desafortunado de todos, es que en serio Perfecto, perfecto No, 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 no Oye, ¿qué estás haciendo? Fire Sword, por favor, es que no te puedes morir ya mas veces A ver chicos, lo vamos a dejar aqui Tengo que tranquilizarme, tengo que planear bien las cosas Y pues nada Bueno, como habran visto Ha sido muy tonta la verdad de las cosas Primero, la primera que he pasado Fui cuando estaba en la mina Un Enderman me vio Me vio Bueno, no se si yo lo vi El me vio No se que paso, pero Lo que paso y lo que pudieron observar Es que, pues al fin y al cabo Me mato ¿No? Lo único que perdí en la mina Pues fue una espada de hierro Un peto de hierro igual Y un pico Nada mas La verdad no era mucho, pero bueno Eso lo acepté y me dije Bueno, no hay problema, ¿no? Después de eso, pues como pudieron observar Trate de regresar de nuevo Y me volví a morir O sea, no se que En que mente En que mente Piensa que Yendo al ataque como todo un loco Pues va a lograr algo, ¿no? Entonces pues me volví a morir Después de eso me dije Vaya, hay que tranquilizarnos Hay que tranquilizarnos E ir Pues a la Rabin, ¿no? En la Rabin era mucho mas seguro Ya que Pues había un montón De minerales expuestos, ¿no? A ver, vamos a hacer Las Las tablas Entonces pues Fui a la Rabin Llevé mi cubo De De hierro No se como decirles O el balde de agua Como quieran decirle Y pues Lo que paso Fue que Pues me volví a morir Estaba picando Estaba picando El carbón Y no se porque Me resbalé Y caí No se Así de fácil Me morí Bastante tonto También me pasó eso ¿Qué otra cosa? Ah, mira Que bien Este Después de eso Me dije Bueno, ya Estaba bastante Ya bastante irritado Le decía Ya no puedo continuar Pero bueno Trate de continuar el capítulo Y pues estaba A ver, a ver, a ver Si tú me haces más ruido Pues como que no, ¿verdad? Esto sí lo vamos a aumentar un poco Porque creo que se escuche Entonces ya estaba Bastante Bastante irritado Pero me dije Vamos a continuar Vamos a continuar ¿Qué puede pasar malo? ¿Qué más puede pasar? Entonces pues volví a ir Y pues Pasó una tontería Como pudieran observar Me caí en la lava Así de fácil No sé por qué No sé por qué Mi instinto Me hizo que avanzara además Y pues Me fui a resbalar la lava Bastante tonto de mi parte Y pues sí Eso pasó Eso mismo Explicaciones para eso Ninguna Hey Esas son mis antorchas Creo No voy a volver a ir A esa mina Jamás Pero bueno ¿Dónde está mi mesa De crafteo? De crafteo ahora De crafteo más bien Mejor dicho A ver Entonces pues ahora En adelante Yo pienso que Debería de ir Mucho más tranquilo Porque En los videos Solamente en los videos Cuando yo juego normal Pues voy bastante bien Tranquilo Normal No sé cómo decirles Pero Pues no me pasan Esas tonterías Que siempre me pasan En los videos No sé por qué Soy tan tonto Que No sé Me siento Rambo O yo qué sé Voy al ataque Y me muero Al fin y al cabo En cosas que Ahora en adelante Va a haber en los videos Pues Yo creo que Menos Menos cortes Porque ha habido Bastantes cortes No me gustan los cortes Y pues bueno Ahora en adelante Pues Mira Muéranse Muéranse Malditos asquerosos Mira Está buscando un refugio Y lo encontró Bueno El chiste de esto Es que Pues Ahora en adelante Voy a tratar de ir Mucho más tranquilo Porque ¿Qué? ¿Me quieres dar? ¿En serio me quieres dar a mí? Ya está Y pues sí Voy a ir más tranquilo Ahora en adelante Porque la verdad He hecho demasiados errores En ir a las minas En ese tipo de cosas Pero bueno Ahora en adelante Pues sí Más tranquilos A ver Un pequeño corte Para ver si todo iba bien Y bueno La verdad Estoy bastante Bastante disgustado Conmigo Ya que soy un noob Bueno no No soy noob Pero Pero sí Iba demasiado a Rambo Y como les decía Había algunos Que me preguntaban En el video De hablando con Fire Sword El número uno Que me platicaban Como habían empezado En YouTube Ese tipo de cosas La verdad Me gustó Que estuvieran participando Que me hablaran De como De sus propias experiencias Y pues sí Eso mismo ¿Qué más quieren que les hable? No sé Por si tienen alguna duda De mods Ese tipo de cosas No sé Sobre Minecraft O sobre la nueva Minecraft Que va a salir Yo que sé De cualquier cosa Yo voy a estar hablando aquí Y pues nada Este video va a ser Bastante cortito Porque la verdad Ay La verdad Estoy bastante tonto Muy muy tonto Ah mira aquí tengo comida Ya ni tenía carbón Para cocinar Así que ya Mis desgracias Vamos a comer un poco Y pues bueno chicos Eso es todo Por el día de hoy Es bastante corto el video Pero bueno Nada más venía a hablarles De eso Pongan en los comentarios Por favor Si quieren Que de qué cosas Quieren que hable En el siguiente video No sé Estos videos Van a ser como extras Paso menos Por así decirlo Y pues bueno Eso es todo por mi parte Y nos vemos Hasta la próxima Debería de Ahí viene Ahí viene Son un montón de esqueletos Aquí con el La hacha de batalla ¿Quién es tu hombre? ¿Quién es tu hombre? A ver Creo que por aquí me morí Creo Ay No lo quiero ver No lo quiero ver La cara Ahí están mis cosas Perfecto No No Que me va a matar 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 Uh Uh Hacha de batalla Al ataque Uh Lo eliminé A ver A ver A ver Vamos a tranquilizarnos Vamos a tranquilizarnos Vamos a poner esto así Más o menos Y esto